¡Muy buenas señoras y señores! Estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado... ...Town of Camon, un nivel de autor creado por Hoffer. El último nivel en solitario que nos queda por hacer de él. Si no me engancho aquí muero supongo, no sé. No lo sé. Bueno, este nivel ya sí que está en el idioma normal, en inglés. Perfecto. Super secreto, creo. Oh no. ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! No entiendo Por aquí en medio No entiendo No entiendo esto, espérate A ver qué hay que hacer No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Hay un bloque ultraepermiago oculto Creo Si Ah no 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 son ultraepermiago ocultos Pero No son todo fácil verlos Vale tío Vale, esto era No entiendo No entiendo No entiendo Otra vez aquí Ah, Hoffer Pero un secreto esto, vale Un secreto largo, de cojones Pero secreto Realmente hay que dejar Se caer hasta abajo del todo Oh si, bengalas Que espero no necesitar Oh si, bengalas Vale, por detrás No veo nada No entiendo cuál es el camino Principal, si esto es un secreto Yo, que guapo El revólver, tío Me gusta esa culaca Ahí con el color rojo Jo, pero otra vez Ah, solo hay que seguir subiendo Ok, ya está aquí Hostia Oh, menos mal que tengo Esto Para esto es el revólver Para esto es el revólver Es Dios Así que lo aprovechamos Y listo Sabía yo Que no era un puzzle Solo era coger esto de aquí detrás Y ya está Vale, la estrella no es la que va ahí Yo creo que no es la que va a estar Dijo Si, parece un nivel con muchos enemigos este Tal y como dicen los análisis Y aquí está la otra estrella Es incluso más fácil Que el anterior nivel de esta autor este Parece increíble Pero es cierto ¡Suscríbete! A los cocodrilos Si nos mató no pasa nada O si pasa, vale No he dicho nada Animación incorrecta ¿Me hacen falta más palancas? ¿Es eso? No, no, no Ahora sí Estoy escuchando aquí arriba Joder Y aparece esto El nivel de sabato de antes No me dejan respirar No puedo volver así No me dejan No me dejan Los enemigos no sueltan nada Y es ultra fácil este nivel, eh Joder Este sí que es fácil, fácil, fácil Vamos El anterior también Pero es que este está a otro nivel de facilidad Hostia Los otros dos se han quedado atastados Ya no Vale, nueve balas Debería de ser suficiente Vale, está esta, esa Y creo que ya está Qué nivel más fácil Mira, hay municiones ahí abajo Si es que este autor es bastante generoso Que las cosas que te das Un poco putada, eh Voy a tener que hacer backtracking al coger esto Pero bueno Me puede venir bien esto, la verdad Que enemigos hay muchos Y seguro que aparecen enemigos ahora Ah, mira, ninjas a estos Que me tentas a ver si cruzando por aquí Ya acabas el nivel No creo, pero bueno No, no, no Ahí no era Ahí no era Ah, aquí sin más Vale Mierda Lo vi tarde Como de costumbre en mí Ver las cosas tarde Unos huesos Oh, fuck Pinchos Sin marcar, creo Definitivamente este nivel de autor Es apto para todo el mundo No parando sonar canciones, coño No parando sonar canciones, coño Demasiado juntas, las canciones Demasiado juntas, las canciones ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?